El tema de hoy va a ser Juego Nuevo, ahorita nos van a acompañar sus compañeros para comentar acerca de experiencias. Les saluda Gil Vanegas. Muy buen día Gilberto Vanegas. de las órdenes de ustedes. El Fuego Nuevo es una fecha muy importante y es una festividad que hablaba acerca de la identidad y de cómo se unificaba toda esta cosmovisión en la cultura anahuaca y al respecto, como es una celebración de esta institución, de esta conmemoración del encendido del fuego, el fuego celeste. Actualmente se ha venido desarrollando un esfuerzo conjunto desde el año 2007, coordinado por diversas organizaciones, capulis, grupos de danza, para realizarlo tanto aquí en México, Tenochtitlán, Tula, Chicocotitlán, Chichen Itzán, Chichen Itzán, Chichen Itzán, Yucatán, Chiapas, y de ahí ha tenido un proceso de expansión. Se ha encendido el fuego nuevo en España, en Perú, en Puerto Rico, en Suecia, en Suiza, cantidad de países con grupos de personas que son afines a esta conmemoración de la alineación de las Pleiades con el Semin. Entonces, dentro de estas celebraciones, Ivano Gil nos va a compartir su experiencia en torno, nos va a comentar acerca de su forma, su preparación que ha tenido a través de las experiencias, de la vida que le ha dado, a través de estas velaciones. Justamente, el fuego nuevo se celebra de muchas formas, en conmemoración a la medianoche, se alinea, se enciende este fuego nuevo, y pues diversos grupos lo que acostumbran a hacer es una celebración con danza, con cantos. Gil, ¿qué nos podrías comentar al respecto? ¿Tú desde cuándo iniciaste tus experiencias en la danza y con la música? Bueno, en la danza y en la música inicié yo este tipo de preparaciones en 1985 con el capitán de concheros, Andrés Edura Granados. Básicamente, pues en esas temporadas era yo muy joven, tendría yo 25 años, por tanto no tenía tanto aprecio, tanta conciencia de lo que estaba ocurriendo en función de lo que pasaba o de las informaciones y conocimientos que querían desarrollar conmigo el capitán. Pero básicamente me lo encontré yo a él, desarrollando una obra para el Centro de Investigación Teatral Artística Rodolfo Sibri del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, las experiencias que se dieron junto con él, bueno, básicamente primero para la obra de teatro, que se llama Y esto pasó con nosotros, y posteriormente el capitán por algunas razones me invita a su grupo a hacer danza de concheros. Las primeras impresiones que yo recibo en ese sentido son de una belleza y de un goce bastante fuerte en función a los preparativos de la velación, todo el local lleno de flores, todo el ambiente es ahumado, todo el recibimiento de toda la gente, pues desarrollada con la música, desarrollada con los instrumentos como la concha, y todos los conceptos sincréticos, cristianos, religiosos y cosmogónicos anahuacas, pues dentro de esta velación. Básicamente la velación que tuvimos fue para hacer el baile ritual de los concheros en la iglesia de Santiago Tlatelolco. Me remite un poco porque me parece que se encuentra por ahí piedra de sacrificio, y ahora en la actualidad razono con un poco de más exactitud lo que ocurría. Fundamentalmente comparto un poco en esta actualidad lo que desarrolla Dona Mercedes de la Lanza, en la introducción que hace a Chilambalán de Chumayel, y reflexiono un poco de esta manera igual que ella, tanto dioses como seres humanos tienen un camino de reflexión, puesto que para los seres humanos es importante explicar su existencia a través de los pandiones, ya sea anahuaca o ya sea cristiano católico. Y por otro lado también Dios necesita de los seres humanos para dar fe. Es imperfecto, solamente un binomio perfectamente adecuado se da cuando estas dos partes se conjuntan, pues por sí solas son imperfectos. Y en ese sentido, por eso la ritualica de los anahuacas se ve precisada al desarrollo del sacrificio como una forma ritualica, y una forma de conservar ese fuego nuevo y de dar generación a los soles es justamente el sacrificio en muchos niveles, el sacrificio como forma de abluciones, pulpoas de margenos, etc. el derramamiento de la sangre humana y hasta la misma entrega de la vida humana. En este caso, ¿qué representa una velación? ¿Cuál es la intención de velar? Ok, básicamente la situación de, para mí en lo particular fue una preparación, el hecho de no dormir, fundamentalmente te puede preparar físicamente para lo que al día siguiente será la danza, y te ayuda de alguna manera ese asunto de no dormir, te ayuda justamente en la danza a desarrollar con tanto fervor la danza y pues básicamente a entrar en otros estados de conciencia. Entonces, situación de no comer abundantemente, de no dormir, etc. Ajá, muy bien. Es importante tener en cuenta que, ¿qué era el fuego nuevo? El fuego nuevo lo celebraban tanto mayas, como mexicas, como olmecas, como purépechas, todas las culturas en Anáhuac hacían esta celebración. Esta celebración la realizaban lo que actualmente es el paso sanitario de las pléyades, la noche del 19 al 20 de noviembre. Como les comentaba Gil, esta tradición que ha venido desde la perspectiva de ese lado de los poncheros, pues ha permeado esta fusión, este proceso de integración de culturas, y lo importante es, como les decía Gil, este sacrificio. Ellos hacían justamente un ayuno de cinco días, no ingerían ni alimentos, ni bebidas calientes, todo era frío, y era también la carne, se abstenían durante cinco días, esto con la intención de prepararse para tener cinco días de recapitulación, para tener cinco días en los cuales prepararse y recibir a este fuego. También el fuego nuevo, otras culturas del mundo realizaban también sus encendidos de fuego, desde la India hasta el Medio Oriente, en fin. Es importante tener presente que durante esta noche, como esta alineación y ya en todas las casas, en todas las comunidades de Anáhuac, durante esta alineación de las Pleiades o Tianquistli, así conocido en Nahuatl, además de guardar este ayuno de bebidas y alimentos calientes, también dejaban de usar las teas y ponen toda iluminación artificial en sus casas. Era a medianoche cuando se alineaban, cuando los ancianos, los sabios, se reunían en lo alto de las montañas, y ahí era donde, por medio de oración, por medio también de ese sacrificio, de ese brindar sus ofrendas, hacían participes y encendían el fuego, y de ahí lo distribuían a todas las comunidades. Entonces era un acto representativo que integraba, imagínense, ese espectáculo, en la cima de las montañas con las grandes hogueras, todo oscuras, con nada más la luz de las estrellas y la luna, y de ahí bajaban los descendientes y la gente ya procedía a compartir el fuego, también en esta reminiscencia que hay a esos ayeres, que nos dieron también parte de nuestra identidad como seres humanos en el hecho de descubrir el fuego y en torno a él protegerse, cobijarse y socializar el hogar. Entonces era una ceremonia muy importante la que se hacía, y se sigue haciendo, no se ha procurado revivirla, adaptándola a este contexto que vivimos de manera ecléctica, tanto en México como en el mundo, con plumas, sin plumas, hombres, mujeres, viejos, niños, se han sumado con esta intención de encender esa llama interna. Entonces Gil, por último, para dar paso también a otra participación, ¿qué es lo que tú sientes cuando danzas, cuando haces tu ofrenda, o este sacrificio del sueño y del año nuevo? Bien, fundamentalmente, bueno, es un acto básicamente religioso y fervoroso, el cual me motivó mucho al inicio de la violación. El capitán Andrés no era suavisito, propiamente era una persona bastante fuerte, bastante enérgica, y entonces cuando yo llego inmediatamente me da la concha, y pongan el toque, ¿no? Sí, rápidamente con mis conocimientos sobre la guitarra fino, y empiezo a tocar o empiezo a tratar de acompañar lo que ocurría con los cantos y con la alabanza con Chirada. El camino empezó con la oración, con el canto, y con el fervor. Bueno, poco a poco fue permeando el cansancio, en un momento determinado, hasta que cuando llego yo a pisar la rueda allá en la iglesia de Santiago Tlalco, pues bueno, empieza justamente la situación de realizarlo con cansancio. Y va transcurriendo el tiempo, y por ahí de las cuatro de la tarde, más o menos, se empieza a cambiar la realidad. Cada golpe de Teponastre que escuchaba, y de Huehuet, perdón, cada golpe de Huehuet que escuchaba, pues inducido quizá por el fervor y por el cansancio, sin golpes de escuchar, con coros celestiales. En un momento otro coro monumental para estos golpes, volteo hacia arriba y veo que me traslado por ahí del 1500, ¿no? Sí, la experiencia es fuerte, básicamente, la experiencia es fuerte, y considero, en aquellas épocas, a los 25 años, pues no lo razonaba tan bien, pero también la persona con la que me invita a desarrollar la danza, pues bastante fuerte, compadre. Y bueno, es lo que les puedo relatar un poco más funciona acá, a la experiencia de la danza. Se transforma del fervor y del cansancio, a mirar otras realidades, ¿no? Básicamente. Muy bien, muchas gracias. Y ustedes, estaremos invitando para que nos compartas de tu música, también, va a irnos un aplaudit excelente, interesante. Claro que sí. Recordar que, bueno, como habrán tenido oportunidad de ver en el canal, cuando fue el paso cenital, que diga, perdón, para el tránsito de Venus, nos tocó estar aquí en la Universidad de Boreal. La Universidad de Boreal, y de casualidad, este, observando a ti. Sí, igual lo subimos para compartir al canal esta experiencia, porque estaba el cielo nublado, y fue muy interesante ya prácticamente saliendo de clase, ya cuando estábamos como perros con la cola entre las patas, ahorita hay que escuchar por ahí. Se dejó ver el sol y tuvimos la oportunidad de contemplar a Venus, y bueno, Gilay nos anitó con unas, con unas, este, frecuencias ahí bastante interesantes, ¿no? Así que, pues, bueno, muchas gracias y pues vamos a tenerlo por aquí pronto. Y también es importante para, este, avanzar en este, en este, en este tema, ¿por qué se escogieron a Yanquistio, a las playas de los antiguos, los anahuacas, no? En ese, este, sentido, será interesante hacer referencia a que como era un cúmulo, pues nos permitió, este, identificar de una manera más fácil, ¿no?, en el cielo, y ya que las playas tenían como facultad, este, y como propiedad, y de hecho de ser, identificadas, ser estables, orientadas también hacia este hemisferio norte. Entonces, también sirvían de marcador justamente para indicar este ciclo de 26.000 años, ¿no?, en el cual viene descrito también, este, y representado en lo que es la piedra del sol, así denominada, ¿no?, donde podemos ver en la parte que delimita este basamento, como hay dos serpientes que se integran, y están encontradas, este, coronadas por, estas siete estrellas, ¿no?, por este tocado que integra siete estrellas, que, bueno, son, este, la representación, ¿no?, que por ejemplo, si tiene cuatrocientas, este, estrellas de este cúmulo, que es un conglomerado, ¿no?, de nebulosas que se están integrando, que se están condensando, en un proceso, este, de integración de la materia. Así que, bueno, vamos a invitar, también para que nos comenten sobre sus experiencias, lo que representa el fuego, ¿no?, aquí, este, si va, si gustas pasar, para que nos comenten. ¿Un pescador? Sí. Sí. No, pero, ¿qué haces con el fuego?, y nos puedes comentar, este, sobre algún ejercicio que represente para ti, este, ¿qué hayas hecho con el fuego? El fuego, como vemos, es un fuego nuevo, que ya vimos el contenido, ¿no?, que se hacía tras un proceso de, este, de representación y de simbolización, pero el fuego nos ha acompañado desde nuestros orígenes como seres humanos. El fuego, como nos decía Gilberto, ¿no?, tenía una sensación, este, nueva al lanzar, al hacer que su cuerpo se fundiera, se incinerara en este sentido y conectarse, ¿no?, para tener esas, este, experiencias, ¿no?, que fue muy emotivo, yo creo que lo que nos compartió. Ahorita tenemos a Blanca, este, Blanca, ¿tú qué nos podrías comentar? ¿Qué es lo que representa para ti el fuego? Hola, este, bueno, yo creo que es uno de los elementos más importantes, ¿no? Bueno, yo no soy importante, ¿no?, pero en sí, el fuego, pues, pues, representa a todo, o sea, puedo hablar, las emociones, no sé, este, pues, todo. Hay gente que es más importante, el agua, el aire, todo, ¿no? Este, por ejemplo, en mi caso, que estoy en un grupo de danza, pues, el fuego es muy importante, porque se lo dan a las mujeres, ¿sí?, no se lo dan a los hombres. Entonces, es muy bonito porque haces toda la ceremonia, te... ¿Tú has encendido en fuego un saumador? No, aún todavía no. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Yo estoy enfocada más que nada en la danza, ¿no?, en el ejercicio de la conciencia, pero sí he visto a las chicas, este, cómo lo prenden, cuando cortan su copal, y todo eso, este, pues, es muy bonito, y más que nada, pues, que te estén saumando, ¿no?, toda la ceremonia, por ejemplo, en alguna danza me ha tocado llevar este, este, el bastón de mando, y, pues, llegan todas las ahumadoras, y te hinca, y te dan el bastón para la danza, y, pues, es una experiencia muy bonita. Este, aún no tengo experiencias de fuego nuevo, espero este año poder tenerla. Tenemos planeado hacer fuego nuevo en Coacalco, este, lo que pasa es que ellos están acostumbrados a hacerlos en una fiesta patronal, pero estamos intentando, otros chicos y yo, de convencer al jefe de danza de que sea exactamente ese día, el 19 de noviembre, esto me parece que cae en una fiesta. Entonces, tenemos que tener que hacer la ceremonia desde las cuatro, subir todo el cerro del picacho, o sea, con los huevos, tocando, los caracolos, y quedarnos ahí hasta que den las doce de la noche, encenderlo, cuidarlo con danzas, cantos y todo eso, y, pues, el plan es que ya cuando amanezca, después de estarlo cuidando, pues llevar las cenizas a buscar un lugar sagrado del cerro de Coacalco, no sé, ya ves que acostumbraban a tapar los templos con las iglesias, no sé, bajarlo al templo, o algo así, pues, eso es lo que les puedo contar. Muchas gracias. Fíjate que es interesante lo que nos comentas en este proceso, muchos amigos que tal vez no sigan en internet, no están muy, bueno, no conozcan todos estos procesos, cuando se danza y se enciende el fuego, bueno, se hace con una actitud, con un gesto de veneración, de respeto para el abuelito Jodo, que así le conocen, y en el proceso del ADANS para iniciar, de hecho, cada participante, cada integrante se desahumado, se le pasa el fuego por su cuerpo para hacer una, para hacer una línea, para desintegrar todo eso malo que está en torno y también proteger a cada uno de los participantes de esta conmemoración, de esta celebración, ¿qué nos podrías comentar respecto a este proceso cuando ya estás lista, con tu atuenda, te dispones a integrarte en este proceso? ¿Qué es lo que tú sientes cuando el fuego, cuando te hacen ese desahumado? No, pues la verdad es una experiencia muy bonita, es una experiencia mística porque en ese momento pues entras como en otro estado, ¿no? de me siento protegida, me siento cuidada, me siento honrada, por ejemplo, a lo que te comentaba cuando a mí me tocó que me dieran el bastón, eso de que te hinquen y estén tocando caracoles y te estén saumando todos, o sea, eso es, o sea, soy única, ¿no? Es mucho ego, ¿no? Pero sí, es una experiencia muy bonita, de hecho, cuando estamos danzando y a veces son las danzas muy largas, llega un momento en el que pues te pasa el desahumado para darte energía, digamos así. que es muy nutritivo, ¿no? Sí, es una experiencia muy bonita. Que nos comentan bien al respecto, bueno, les vamos a comentar, Y también hacer una invitación, en esta ocasión del Juego Nuevo de Andrés, ¿dónde se celebra? ¿Cómo se hace? El cualquiera lo puede hacer, ¿no? Como les comentaba Blanca, que tiene este proyecto de desarrollar esta festividad del Juego Nuevo allá en la Sierra Norte del Valle de México. Probablemente nosotros les mandaremos también información al respecto sobre qué es el Juego Nuevo, haremos esa celebración tanto en esta sierra del Tepeyaco, esta sierra de Guadalupe, así conocida, para también compartirles cuál es este proceder, ¿no? En el espacio de conmemoración y de realización de desarrollo de esta velación del fuego, ¿no? Esta celebración era muy importante y cualquiera la puede hacer, ¿no? Dependiendo las condiciones, luego el estado de salud no lo permite, sustancias geográficas y demás, cualquiera lo puede hacer, lo vamos a comunicar, a expresar también para que puedan hacerlo si bien se pueden organizar con amigos o uno solito, ¿no? Lo puede hacer encendiendo una vez, aquí lo importante es, este fuego representa este espíritu anahuaca, que no tiene ni sexo, ni condición social, ni nacionalidad, lo que tiene es este espíritu de agradecimiento, es decir, que ese fuego no es un gran agradecimiento, este fuego de la creación, a este fuego ocúrnico que circula en nosotros, en cada uno de nosotros y que es también lo que nos alienta, ¿no? Y cuál es este fuego interno, cómo lo podemos canalizar, pues es a partir de estas experiencias, igual sí, como comentabas, este aspecto, ¿no? De que sientas el fuego y el humo, puede ser un acto místico que te conecte con este espíritu, igualmente, también es ego, sí, pero también es un elemento que es un combustible, ¿no? Para seguir adelante, te da aliento y cuando lo vemos, lo percibimos de esa forma, nos deja gratas experiencias, ¿no? Que también por eso estás aquí, ¿tú por qué sigues en esta búsqueda, por qué sigues en la danza, qué es lo que te motiva, cuál es esa energía que te motiva a ser? Bueno, para mí, la danza es parte del desarrollo de la conciencia, ¿no? Porque, o sea, al principio puedes entrar así como a ver qué pasa, ¿no? A ver qué siento, pero ya cuando empiezas a danzar y te empiezas a concentrar en los pasos, en los movimientos, te sueltas, pierdes la noción del tiempo, tus pensamientos se van, o sea, es una experiencia sumamente increíble cómo te dejas llevar nada más por el ritmo, y pues entras como en otro estado de conciencia, la verdad, de hecho, por ejemplo, el jueves hubo una danza muy bonita, y pues leer el encendido de fuego desde que empiezan, ver a todas las chicas cómo están prendiendo su fuego, ¿no? Cómo te empiezan a pasar el copal por todo el cuerpo, y empezó la danza y ese día se formó una unión en el grupo muy bonito porque todos estábamos armonizados, o sea, cada uno, yo ni siquiera me fijaba en la gente de afuera, ni un lado, sentí que muchos entraron como en otro estado de conciencia, o sea, nada más era el escuchar los tambores y estar danzando, 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 fueron 13 danzas, y pues todos terminamos felices, tú dices, vas a acabar muerta o algo, pero no, terminamos muy contentos. Y creo que es muy importante reflexionar y que tu experiencia haya sido nutritiva en ese sentido. Sí, fíjate, yo tengo, hace poco dejé de ir a la danza porque me sentía un poco cansada y dije, no, la voy a sostener. Entonces, hubo una danza grande, digo grande porque se ajustan varios grupos y dije, no, pues voy a ir y dije, sí, como me sienta. Y empecé así sin ganas a danzar, a danzar. Ya como a la cuarta danza empecé a sentir fuerza, 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 y dije, uah, y seguí danzando las 13, ¿no?, que fueron y terminé, me sentía cansada, terminé con fuerza, se me quitó la enfermedad, todo, dije, aparte de las ahumadas que me dieron, ¿no?, porque sí, me pasaron el caracol y el ahumador por todos lados, pero fue, o sea, una experiencia que yo te puedo decir propia, de decir que eso me sanó. O sea, yo puedo así decir, tenía como dos semanas de que no lo haga una y dije, pues voy y te lo puedo decir eso a mí me sanó, o sea, una experiencia muy buena. muy interesante, así que bueno, muchas gracias, la gente, igual también estaremos invitando para que nos comente más sobre su preparación y sobre sus experiencias también con el Nahual que han sido muy interesantes, realmente es grato escuchar, ¿no?, esas experiencias que te llegan a suceder y cómo las enfrentas, también va a ser muy nutritivas para nuestros seguidores, nuestros amigos que nos acompañan en este programa, así que por aquí pronto estaremos invitándonos. Gracias. Bueno, muchas gracias y vamos a este, también a hacer otra este, invitación acerca de, de cuál es este proceso de esta experiencia que hay, que hay con el fuego. es importante tener presente que en las altas montañas de todo Anáhuac era donde se realizaban estos sentidos de fuego. Aquí en el Valle de México, Valle de Anáhuac, uno de estos sitios especiales era el Huizashtépetl, hoy conocido como Cerro de la Estrella. Huizashtépetl es el Cerro del Huizache, el Huizache, un árbol que se usaba también con motivos rituales. Entonces, tanto en esta Huizashtépetl, que es una montaña que fue acondicionada y de hecho en la parte superior hay una pirámide, un teocán, también estos se dan en otros, en otros sitios, en las altas montañas. Uno de estos también era el Peñón de los Paños. Igual, si nos podías, vamos a invitar a Rosa para que nos comente de este sitio. También, otro de estos fuegos nuevos en el Cerro de Chapultepec. Ustedes conocían esto, en Chapultepec también se desarrollaba, ¿no? Y después se puso ese castillo y se fue para el traste y todo eso. Y sin embargo, ahora, Rosa, ¿tú qué nos puedes comentar del Peñón de los Paños de esta zona? Pues mira, el Peñón de los Paños, su nombre original es el Tepec 5, le llamaban el Peñón, o no, después de llegar a los españoles le llamaban el Cerro de Peñón de los Paños, porque desde siempre había habido una especie de ojo de agua, que sale del cerro, pero es agua caliente. Son aguas termales, se le han hecho análisis químicos y se dice que es una agua súper, qué será, riquísima, muchísimas propiedades, riquísima por las temperaturas y además muy curativas, ¿no?, por el contenido de salas minerales que tiene. De hecho, esos baños han recibido diplomas de otras naciones, precisamente por la riqueza de los minerales comprobados, curativas. Bueno, de hecho, ahí estaba digamos, una especie de temazcal, que era de montecosomos, y él acudía mucho a adañarse. A la llegada de Maximiliano se empieza toda esta destrucción ya por el tiempo y bueno, él trata de rescatar y entonces reconstruye ese, digamos, temazcal, pero más bien ya con una arquitectura europea. Pero ahí continúa en lugar. Te decía que estas aguas brotan del peñón y también yo supongo que ahí se celebraba él, pero no o de hecho me parece que por ahí de 1962 o un poquito antes hubo un artrólogo que se llamaba, no sé, no me acuerdo si era artrólogo o antropólogo, lo hice a Belera Arroyo y hizo estudios en ese cerro y encontré algunos vestigios con pinturas muy bien conservadas para la época, pinturas muy, muy parecidas a esa piedra que está aquí en el Museo de Antropología que le llaman la piedra de tesoro. muy parecidas a las pinturas pero bueno, se perdieron también por vandalismo. De hecho, también había una pequeña estela dedicada a Tercatlipoca y también por vandalismo se perdió. pero bueno, hablando de lo que es el Fuego Nuevo se tienen así como que equivocos, ¿no? A veces incluso entre gente en la tradición hay así como que ciertas molestias de decir, bueno, es que el Fuego Nuevo no se debe celebrar cada año, el Fuego Nuevo debe ser cada 52 años porque así es. y no están las fuentes donde se dice, bueno, había una celebración grande, sí, cada 52 años. El Fuego se encendía cada año en determinada fecha cuando están ahí las pléyades, ¿no? que es alrededor del 19 de noviembre. entonces como que era un proceso, ¿no? de pequeñas ceremonias anuales hasta completar esos 52 años y hasta donde yo tengo entendido, bueno, el motivo de esta celebración era como una renovación de la sociedad, como una unificación, como que vamos a renovar el espíritu y algo así como que desechar lo viejo, ¿no? como que borrón y cuenta nueva, no olvídate de, no sé si, yo me imagino, yo quisiera suponer a lo mejor es todo aquello que traes cargando en esta ceremonia se quema todo lo que tienes viejo, ollas, todo, todo va para afuera y renovas tu casa. Para mí esto es también como una renovación de tu espíritu, ¿no? de tu persona. O sea, saca ese saco que traes cargando, o sea, quítalo y trae ideas nuevas, experiencias nuevas, una renovación, material por tu casa pero también una renovación espiritual, ¿no? Y esto como que era una forma de unificar a la sociedad, una renovación en grande, no solamente individual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Y por ejemplo, ¿tienes presente alguna experiencia con el fuego así que haya sido significativa en tu proceso de vida? Pues mira, para mí sí, se hace una ceremonia también, me parece que en julio, me parece que también le llaman ceremonia del fuego, no del fuego nuevo, pero sí del fuego. Yo estuve en una ceremonia con el maestro Tlacaere, y también fue un ayuno de cuatro días y no puedes tomar nada, ni siquiera agua. Y son cuatro días de estar danzando, danzando, y danzando y llega un tiempo en que sientes que ya no vas a dormir, ¿sí? Apenas se levantan los pies, no comer, ni siquiera tomar una gota de agua es muy, muy durísimo. Y entonces, danzas todo el día y te vas a dormir y el otro día volvete a levantar y a seguir lanzando. Entonces, llega un momento en que ya no sabes bien qué planeta viene. Este, y está el fuego ahí en el medio, se corta un árbol, se me pide el permiso, se pone el árbol. Y bueno, después de todo esto, entras a Temazcal, a un lugar así bien caliente, también con piedras bien calientes y sigues ahí en el otro. Al finalizar toda esta ceremonia, realmente, como que sí cambia tu vida. O sea, porque las sensaciones, las primeras sensaciones que tienes es como que pierdes algo, ¿no? O sea, físicamente sí te desintoxicas, pero a medida que avanzas en la ceremonia, tiras esas emociones que traes cargando, o sea, algo se te va, te renueva realmente en una renovación. Sí, eso también es importante. Por ejemplo, esta celebración que comentas, vamos a hacer mención, hace algunos, en unas semanas falleció este maestro Tlacaele, Francisco, así se llamaba. Él, de una manera, este, cultura general, vamos a recordar que en México hay más de 7200 religiones registradas entre Secretaría de Gobernación, de Mazatlacaele, un culto, exactamente, incaltonal, es la única religión reconocida por el Estado mexicano donde se hace este culto. Es el día 26 de julio, me parece, cuando hacen esta celebración. 6 de julio, estuvimos en, me parece que en Morelos, en Cotlán, no recuerdo bien, en Cotlán, no parece, en Cotlán, que por cierto, por esa ceremonia, el nuestro me dio una broma, pues es una broma que más. Y si se corta un arroz, se le ponen listones y bueno, también hay otros ejercicios de que hacen ahí. Muy fuertes también, sí. Sí, hay unos que se cuelgan del pecho. Hay gente que se cuelga del pecho, que antes era muy prohibitivo, ¿no? Podías entrar a esas ceremonias con una invitación muy especial y creo que fue la primera vez que se hizo en México y yo tuve la fortuna de que me invitara al maestro y de participar en esas ceremonias de abuelas. Pues yo conservo la broma que me dio el maestro Tlacán. A mí es un tesoro. Estoy hablando aproximadamente por ahí de 1992 o 90, no lo encuentro. Sí, igual pueden consultar si googlean en Caltonal, ahí viene una descripción de cuáles son las prácticas y son formas de que cada gente tiene, o de cada grupo articula, consensa distintas prácticas. aquí el espíritu donde cae es de que sea por experiencia propia, ¿no? Puedes hacer de la forma que sea, lo importante es que se haga un encendido con respeto, tampoco con la intención de hacer una hoguera y ya después se haga un incendio forestal o algo así, o que quepes tu casa, ¿no? O sea, siempre procurando el espacio acorde para justamente esa es la intención del Fuego Nuevo, como atinadamente nos compartes, ¿no? Es la intención de esta renovación, el aventar ahí todos esos miedos, esas inseguridades, también las ofrendas, ¿no? De lo bueno y de lo malo que pasó, finalmente son experiencias, trascenderlas y regresarlas a la tierra, ¿no? También importante la representación y lo que significa ya cuando se avienta material al fuego y se transforma, quedan cenizas. Yo creo que también platicaremos en otra misión al respecto las cenizas y la función importante que tenía tanto en tratamientos médicos como en alimentación. Es lo que dices bien, Porque simbólicamente tiras todo aquí y te sientes esa renovación, simbólicamente ya tiraste todo y ya te purificaste y bueno, es así como que borrón y cuenta, no, vamos, no las experiencias, lo que sigue va, no, no te tumban, las experiencias no te tienen ahí aplacado, no, no, tiras, sueltas y borrón y cuenta nos vamos, arriba. En lugar de quedarte ahí lamentándote, sufriendo, no, nos vamos, arriba, 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 sí, la evolución es el espíritu, exactamente, sí, y este, de hecho también hay otras representaciones que dicen ¿y cómo puedo celebrar mi fuego nuevo? ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo que ponerme plumas o lanzar desnudo? ¿o qué ponerme ceniza en el cuerpo o pintarme? lo que sea, no es necesario, lo importante es la intención, lo puedes hacer con tu pijama, como quieras, como te nazca. pero no haces simbolismo, como has dicho, lo importante lo que tú sientes, la intención y lo que tú sientes, lo que para ti vale. Ajá, exactamente, imagínense, si se hacen un fuego en un paraje recóndito y están desnudos, los que, resfriados, no van a pegar. Sin embargo, hacerlo con ese espíritu de respeto, sabiendo lo que significa ya lo que vas en comunión con muchas gentes y sabiendo que no solamente estás en ese lugar, sino que puede ser desde el Tepet, el Peñón de los Baños, el Tepet 5, el Tepeyac, el Ajunco, no sé, me imagino que debe ser algo bellísimo porque es algo que no siento. O sea, tu intención te hace realmente sentir esa experiencia. Entonces, es una belleza que otra vez se recuperara y que todos los cerros al mismo tiempo estuvieran encendidos. Entonces, la intención mía en este momento es recuperar esa ceremonia, al menos en el lugar donde yo nací. No, sí, es muy interesante. Y bueno, de hecho, es hacer Toltecaliut, ¿no? Es hacer... Integrarte a tu cultura, ¿no? Toltecaliut. Exacto, sí, es muy interesante. también para que, como este espíritu, ¿no? Con esta actitud que nos comparte Rosa, pues también ya estamos listos por elevar cuáles son los parámetros, ¿no? los ancestros, ellos hacían hacia esta conmemoración, ¿no? Algunas frases conmemorativas en la alusión a cómo encender el fuego y saludar a los rumbos registrados en las fuentes. Recordamos, la siguiente celebración del fuego nuevo será de la noche del 19 al 20 de noviembre y en el transcurso de esta semana ya también elevaremos esa guía, ¿no? para que pues hagan su fuego nuevo y con esas referencias que los abuelos nos legaron en las fuentes, aunque también es libre, ¿no? Lo pueden hacer con sus palabras, lo que les nazca, lo importante es sumarse a este proceso de transformación y de depurar renovación. Exactamente, renovarnos, ¿no? Sí, bueno, te agradecemos mucho, los esperamos también de quitarle aquí para platicar con nosotros siempre, muy interesante. Gracias, gracias. Saludos a todos. Saludos también por acá, Blanquís, los robas. Saludos Blanquís y a todas las compañeras. Compañeras que están por allá. A todas las compañeras que se encuentran en otras partes del mundo. Sí, también nos comentaban, este, Rosa, este, acá Flor de María donde decía experiencias en relación a esta celebración con la danza, ¿no? Y cómo era su experiencia en que cuando tú estás en este proceso es una comunión que se da con el espíritu y pierdes las formas, pierdes la dimensión hasta que el tiempo, el espacio, ese palpitar del tambor, del huevo y del sonido se conecta con tu corazón y logras fundirte con este aspecto profundo que es poco descrito. O sea, que palabras pasan. Sí, realmente, como ya lo ha dicho el compañero, cuando tú estás danzando y ya después de tiempo tienes como, decían ya también los compañeros que me antecedieron, como que entras a cierto estado de consciencia, no pierdes la noción del tiempo y cada toque del huevo es como que tu corazón se acrecienta, ¿no? Estás al ritmo del huevo, el huevo es el ritmo de tu corazón, hay algo en ti, decirlo con palabras es un poco complicado, es difícil porque no se puede conceptualizar pero es una sensación, es un sentimiento, es un gusto, es un goce que está sonando el huevo y se te olvida el cansancio después de varios días de ayuno ya tienes ni hambre o sea, todo aquello se va y entonces es un híjole, como ahí mismo ya empiezas a renovarte, ahí mismo ya agarras energía y ahí mismo ya empiezas a sentir y ya como que es así alzón que me toquen bailar, se te va el hambre, el sueño, el cansancio, todo, o sea, estás alzón que te toquen, vamos, es otro mundo, no sé cómo explicarlo, un gusto, es un goce, gusto y goce. Exactamente y eso es una experiencia, ¿no? Sí, sí, es una experiencia de vida y que a veces nos llega a marcar, nos llega a representar algo que va más allá de lo emotivo, que va más allá de lo racional. Incluso tú decías, no, bueno, los pasos, se pierden las formas, efectivamente, yo ya no sabía ni qué estaba bailando, yo sabía que estaba danzando y yo me iba por el toque, o sea, cómo bailaban mis demás compañeros, cómo danzaban, se me olvidó, al principio sí me daba pena porque yo no sé danzar, yo danzaba muy poco, tenía mucha experiencia y entonces dije, pero me invitaron y yo le entro. Trataba al inicio de seguir los pasos y como va a ver, yo lo sigo, pero ya llega un momento en que no te importa cómo esté danzando la gente, tú estás danzando y es lo que tú sientes y entonces ya es el momento en que todos danzan lo que sienten. Es el momento. Sí, además también es importante tener en cuenta que cuando se enciende este fuego se puede iniciar la danza, se puede iniciar la música, se puede iniciar la reflexión, también en el proceso si el tiempo es favorable, contemplar las estrellas, contemplar el viento, el sentirlo, el suelo, la tierra, el viento, el humo. El aroma del copal es algo que también te transporta ese olor tan característico de nuestra gente, un olor muy tradicional que en cada danza, en cada lugar, en cada hogar, en día de muertos, es un olor que siempre tienes presente, ¿no? Ya el hecho de que tengas ese aroma te transporta. Entonces, imagínate en el momento de la danza y ese aroma y el fuego y todo lo que tú has mencionado también, ¿no? La tierra, el aire, las estrellas, o sea, es otro, otro, bien lo dijiste tú, ¿no? La experiencia, o sea, es difícil, uno la puede compartir, pero conceptualizarla y explicarla no es tan sencillo, hay que vivirla. Sí, sí, es algo importante que tenemos a nuestra disposición, así tanto, este motivo, el tema del programa es el fuego nuevo, pero, estamos bien, es interesante que cada día, ¿no? se sienta esta oportunidad también de transformar y de eliminar todo eso que nos mete pie, que nos causa problema, conflicto, ¿no? meterle ese atlachinolio, hacer esa transformación para... Agua quemada, la voluntad. Exactamente, con la voluntad y con la acción, ¿no? porque muchas veces estamos en esa búsqueda, decimos, pues igual, voy a estar más cerca, si me conecto de esta forma, así es en el sueño, así es, o estudiando, o danzando, lo importante es hacerlo y experimentar. Al mismo que te toquen bailas, es como tú lo dices, estudiando, trabajando, de alguna manera, siempre desarrollando, siempre evolucionando, no quedamos calcados. Sí, sí, pues eso es muy interesante y pues es una invitación, ¿no? porque justamente de los programas y todo lo que hemos estado tratando en este tema, pues es para que ustedes y nosotros lo experimentemos, ¿no? Hemos hablado del nagualismo, del calendario y yo creo que esta experiencia del juego nuevo también es muy representativa, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve estudiar el calendario? ¿Para qué sirve la arqueastronomía? ¿Para qué nos sirve este juego nuevo? Entonces, este tipo de experiencias, imagínate qué sentido tiene alinear toda esta ciudad con las pirámides en Chichen Itza, por ejemplo, para que en los solsticios existan estos fenómenos para que descienda una serpiente, imagínate, todo lo que tengo que hacer para que descienda esa serpiente de luz y, o sea, ahí aplica el calendario, ahí aplica la arqueastronomía, toda la ciencia, la arquitectura, el nazarte, todo confluyó y el fuego nuevo representa lo mismo, representa esa alineación con las pléyades, con el tianguis, esa alineación y esa integración que hay con esta manera o esta forma de vida que promueve la evolución y conectarse, alinearse es una alineación que será que procura, ¿no? tanto la alineación de nuestros centros energéticos de nuestros supercuellos, imagínense, ¿no? la dimensión de que estar en una fecha especial, todos los días es esa oportunidad, en esta en especial del 19 al 20 de noviembre, es una oportunidad de alinear esos supercuellos con las pléyades, con el tianguis, pero todos los días lo podemos hacer alineando a nuestro sol, tanto a este que nos está calentando aquí, que ahorita está el otoño pegando fuerte este sol central, individual exactamente como este sol, ¿no? que cada uno lo somos y identificar ese potencial, ¿no? que tenemos como seres vivos, aun con todos nuestros defectos, con las virtudes que tengamos, todos tenemos ese potencial y en todos, en cada uno de nosotros, este, está viva esa llama y está vivo ese fuego nuevo para renovarnos y trascender que finalmente se trata de unificarnos como sociedad, armonizarnos, que también es otro de los objetivos, estar armonizados como sociedad, hacerlo en medio individual para que tenga así como un efecto de sinergia en la sociedad, armonizar ciencias, exactamente integrar, pues muchas gracias Rosa por esta participación, ahorita también va a estar aquí con nosotros Norma I.D. Alvarado, igual si gustas pasar para que nos... Gracias, muchas gracias Rosina. en este aspecto usted tuvimos gracias por su participación, Gilberto, Rosa, Blanca, Yona, todos aquí presentes, este, con nosotros está Norma I.D. Alvarado, que también es estudiante aquí del Centro de Estudios de Acastronómica Académica Mesoamericana, estamos comentando sobre el fuego nuevo, ahorita ya, este, Gilberto, pues nos comentó acerca de su experiencia con la danza y la música, este, también Blanca, este, referente también a su proceso de experimentación y de la danza también, este, y Rosa también con su perspectiva y comentarios también muy interesantes respecto al fuego. Este, te quería preguntar, el, ahora este 19, 20 de noviembre se va a realizar la ceremonia del fuego nuevo. Tú tuviste oportunidad de estar en una de estas, bueno, de estas, este, celebraciones. ¿Qué nos podrías comentar al respecto del fuego nuevo? De acuerdo a mis experiencias, bueno, para mí, desde un principio, desde antes de, de retomar, porque realmente fue lo que hicimos, retomar la ceremonia del fuego nuevo. Este, para mí fue algo, pues la verdad, demasiado transcendental, porque, digo, la, la, la experiencia, la experiencia como tal era renovar, o sea, yo lo veo desde también, desde el lado personal y desde el punto psicológico, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto personal, eh, el renovar los votos, ¿no? El renovar quién soy, como dices tú, el alineamiento que, que puede haber desde, desde el cosmos, ¿no? hacia, hacia uno de lo que sería el macrocosmos y el microcosmos, alinearlos, ¿no? Pero sobre todo el retomar, el retomar esta parte de la cultura, bueno, que a mí se me hizo muy interesante, le digo, desde la parte psicológica, a mí se me hizo también muy especial, ¿por qué? Porque no nada más es la parte astronómica y arqueoastronómica, sino también la parte individual, el renovar lo que, lo que los ancestros, de lo que yo me acuerdo que, que se decía, era romper completamente con todos los esquemas y volver a retomar un esquema nuevo, ¿no? ¿Qué implica eso? Bueno, el, el que, el que tú, este, tú, este, cambies completamente, cambiar, por ejemplo, hasta las cuestiones religiosas, este, filosóficas, el estar con patrones, el estar con, como, estructuras mentales, romperlas, quitarlas, para renovar y poner otras nuevas, el quitar esos patrones negativos y limpiarlos con otros nuevos, ponerlos otros nuevos para, para seguir adelante, así como decía ahorita Rosita, ¿no? El, el estar en concordancia, estar en, digamos, en bienestar con los demás, porque a lo mejor no se puede llegar al grado de, de la felicidad o de la armonía completa, pero sí por lo menos estar en bienestar con las demás personas. Este, ¿qué más puedo decirte? El romper con todos esos esquemas ayuda a que, a que tú vayas evolucionando en una manera positiva y sobre todo y sobre todo los conceptos toltecas que precisamente son el que uno esté en armonía con uno mismo para estar bien con los demás, yo creo que eso es algo, algo indispensable y primordial para lo que es la cuestión de, de retomar, el iniciar y el convivir en un fuego nuevo. Sí, bueno, de estos principios de tecas está el honrar lo divino, el respetarse igual los unos a los otros y también el otro que es el no perder el tiempo. Sí es. Entonces, yo creo que eso también, con esos tres puntos son una buena guía para conducirse a, a un vivir mejor. Entonces, recordábamos que la, esta celebración pues se hacía tanto anual y la grande desde cada 52 años. Tuviste oportunidad en el año de 2007 de, este, recurrir y bueno, de asistir a ese Wissach Tepetl. Si nos podías describir tu experiencia en esta montaña sagrada. Ay, pues yo estaba muy conmovida ese día porque primero estuvimos, ahora sí que, este, fuimos de un lado para otro. llegamos a una sede y luego nos dijeron que ya no y luego, este, de ahí nos, pues decidimos irnos para, para el cerro que sería ahora el Cerro de la Estrella. Este, fue la verdad para mí muy conmovedor porque pues yo iba dirigiendo prácticamente la caravana y llegamos ahí y la sorpresa fue que pudimos subir hasta, hasta la base piramidal y este, y pues hacer ahí el fuego nuevo, o sea, ahí se hizo todo el, el rito para hacer la celebración. Estuvieron con nosotros los Krishnas, compartieron alimento que la verdad no nos lo esperábamos, estuvieron ahí varias abuelas, este, pues tú con tu caracol también, que estuvimos varios ahí tocando el caracol. Ay no, la verdad fue una cosa maravillosa porque me acuerdo que iba yo subiendo el cerro y iba tan emocionada que no me importó, yo llevaba una mochila bastante pesada y no me importó en absoluto el casi correr para llegar rápido a la pirámide, bueno, sí, a la pirámide y este, y empezar a hacer todo, todo lo que se tenía que hacer los preparativos para iniciar ya la ceremonia. Sí, inclusive, bueno, en esa ocasión para hacer una recapitulación de forma interesante y por iniciativa de varios este, grupos, dijimos vamos a retomar esta celebración y se retomó así, sin ser de trámites que luego cuesta trabajo hacerlo este, y ahora el fuego nuevo ya comienza a este, a tanto conocerse en el mundo este, pero también en esa ocasión el cielo estaba muy nublado este, y justo a la medianoche cuando inició el escenario del fuego este, se abrió y nos permitió ver las, este, teanquís y las cabrillas que ahí se le conoce. Entonces, pues son experiencias interesantes, ¿no?, que se llegan a suceder y, pues bueno, yo creo que nos ha comido el tiempo, este, pero con eso yo creo que tienen un panorama, ¿no?, de lo que es el fuego nuevo aparte de todos estos cálculos, este, calendáricos, a lo que nos invita es a esta transformación, a este encendido del fuego, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar para concluir? Ay, ¿qué les puedo comentar? Bueno, que vayan, que no dejen de, de asistir, ya se, algunos se hacen en Tlatelolco, si no mal recuerdo, este, el año pasado fue en Amatlán, que nos invitaron cordialmente allá y participan, participamos ahí en el fuego, este, y en todos, pues prácticamente muchos lugares del mundo se están, están uniendo con nosotros para, pues para celebrar, celebrar y hacer el encendido del fuego nuevo, entonces participen, participen con nosotros, pues con lo que sería el Anáhuac, ¿no?, la filosofía torteca de participar, porque la verdad son experiencias muy buenas, también nada más de, se me eriza la piel, ¿no?, de recordar, precisamente me estaba acordando ahorita que en un momento se hizo una reflexión cuando estuvimos en aquella ocasión de allá del Cerro de la Estrella y uno de los abuelos estaba tocando su silbato y se hizo un ambiente así demasiado profundo, reflexivo, la verdad a mí sí me gustó muchísimo, entonces participen los que puedan, si no en casa se dice que pueden prender una veladora, este, la cuestión es hacer, hacer el, digamos el rito, por llamarlo de alguna manera, y hacer esa, esa, este, pues esa alineación, ¿no?, con las playas, hacer una oración como ustedes quieran, hacer esa oración y la cuestión está en alinearse para estar bien con uno mismo. Sí, muy bien, pues es también esta invitación a que descubramos juntos, también individualmente, este fuego, este fuego nuevo, recordar que es del 19 al 20 de noviembre y pues elevaremos también una pequeña cápsula para que la vean a través de, este, este, stream y también en YouTube. Por lo pronto ha sido, este, todo en esta, en este programa Nicanash, la experiencia turteca, muchas gracias, Gil, este, muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Blanca, muchas gracias, este, a ti, Norma, este, y a ustedes que nos siguen allá, este, en línea, pues mandamos un abrazo. Un saludo a todos. Un saludo y hasta la próxima. Sí, gracias. Gracias. Gracias.